4 y 13 minutos de la tarde. A esta hora, diputados de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria se encuentran reunidos en la Plaza Bolívar. Vamos a ver lo que ocurre a esta hora. Adelante. ¡Que viva el pueblo y su poder! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Que viva el pueblo chavista, socialista y revolucionario! ¡Viva el pueblo! Compatriotas, hoy aquí ante nuestro libertador Simón Bolívar y ante ustedes, el pueblo que está en la calle, desde ya, defendiendo la paz, la democracia y al gobierno legítimo, al gobierno obrero, al gobierno campesino, al gobierno popular de Nicolás Maduro. Le venimos a decir y a informar lo que hoy acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir, en primer lugar, una payasada, pero no por payasada, no es grave. Muy grave lo que han hecho hoy. Hoy han aprobado un decreto, un resuelto de la Asamblea Nacional, donde activan un proceso de revocar al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. A imponer de manera de facta al Consejo Nacional Electoral. Han hecho un llamado muy grave a la Fuerza Armada Nacional a insubordinarse contra el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Y han, y han, compatriotas, han convocado a activar un proceso de declaratoria de abandono del cargo, es decir, de la institución vía parlamento del presidente Nicolás Maduro. Desde aquí nosotros le decimos con qué culo se sienta la cucaracha, con qué pueblo, con qué fuerza armada, con qué instituciones, cuántos de ellos van a ir a sacar a Nicolás Maduro de Miraflores. No estaremos nosotros como estuvimos defendiendo a nuestro comandante Hugo Chávez aquel 11 de abril. Aquí veo rostros nuevamente, la historia parece cíclica, aquí los veo y aquí estamos otra vez, como estuvimos aquel 11 de abril. Ustedes pueblo erólico, ustedes pueblo grande, que han sabido con amor defender, con conciencia a nuestra patria y el poder que ustedes por primera vez, que nosotros como pueblo, por primera vez hemos tenido. Han sido 500 años de lucha, de resistencia y de derrota. Lo escribía nuestro comandante Hugo Chávez en el libro azul. Este proyecto que es el chavismo, no lo llamaba él así entonces, el proyecto bolivariano que resume 500 años de historia, ha venido hasta ese momento de derrota en derrota. Pero tiene un encuentro inevitable con la historia, con la victoria, y ese encuentro se produjo el 6 de diciembre de 1998. Y en el 6 de diciembre de 1998, por primera vez, el pueblo colocó a uno de los suyos, a un soldado, un torpecino como Hugo Chávez en Miraflores. Y allí fuimos viendo lo que era realmente un gobierno popular, la construcción de un gobierno auténticamente popular. Un presidente que no respondía a las órdenes de la Fede Cámara, ni de la Casa Blanca, ni de la cúpula de un partido. Un presidente que por primera vez se debía al pueblo que lo eligió, al pueblo soberano. Y hemos construido, gracias a Chávez, todo esto en paz y en democracia. Porque esta burguesía le debe a Chávez que nosotros como pueblo encontramos un camino político, electoral y democrático. Porque nosotros no aguantábamos más frente al atropello, frente al hambre, frente a la miseria, a la que nos sometieron especialmente en la década de los 90. Y lo sé, toda mi generación estaba viendo como se insurreccionaba frente al despojo del país, frente a la entrega del país. Y Hugo Chávez, tenemos que agradecérselo, nos dio un camino a todos nosotros, ¿verdad? Democrático, pacífico. Ellos nos han desconocido una y otra vez. Nos desconocieron en el 2002, nos desconocieron en el 2004, nos desconocieron en el 2007, nos desconocieron en el 2013, en el 2014. Nos toca a nosotros, como siempre los hechos, a enseñarles a reconocer y a respetar a esta fuerza popular que es el país. Y luego, ante la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez, por segunda vez, el pueblo ponía a uno de los suyos en Milaflores, a un obrero, a un chofer, a un autobusero, al compañero Nicolás Maduro Moro. Expresión de las luchas del pueblo de los 90, de los 2000, es el reconocimiento del comandante Chávez a la lucha de toda una generación. Nicolás nos encarna a todos nosotros. A los militares patriotas, a los campesinos, a los estudiantes, a los trabajadores, al pueblo de a pie, a las mujeres, a la juventud. Nicolás es expresión de un pueblo profundo. Y también a Nicolás se le desconoce, y cuando se le desconoce a Nicolás, se nos está desconociendo a nosotros. A cada uno de nosotros, de hombres, de mujeres. Y eso es lo que tenemos que nosotros defender. Y aquí, ante el libertador Simón Bolívar, decimos, bueno, en nombre de la dirección política de la revolución bolivariana, movilización activa y total del pueblo de los 90, en defensa de la democracia, en defensa del mandato de Nicolás Maduro, en defensa de las instituciones del Estado Social de Derecho y de Justicia. Vamos, pues, con nuestra fuerza, con nuestra fuerza histórica, con nuestras ganas de tener patria, vamos a obtener una nueva victoria. Y la victoria será la paz, la victoria será el pueblo en el poder. Compatriotas, vamos a llenarnos de ese espíritu que nos enseñó el comandante Hugo Chávez, a crecernos frente a las dificultades. Y vámonos, pues, a las calles, a la carga, a defender el poder político en Venezuela. ¡Chávez, dime! ¡Viva, dime, dime! ¡Viva el que no es mejor! ¡Viva! Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Un abrazo a toda la fuerza chavista, a las mujeres, a los compañeros, a los motorizados. Hoy, lamentablemente, hemos visto un capítulo más de ese circo malo que es la Asamblea Nacional. Hoy pensábamos que venían con un debate de altura, que venían con argumentos. Presentaron el debate muy amenazante, muy bravucones ellos, muy alzados. Creo que les quedó claro hoy que a los chavistas, a las chavistas, a los bolivarianos, a las bolivarianas, a los del barrio, a los del campo, no se les amenaza. No nos bajamos, no nos rendimos, no nos asustamos. Espero que les haya quedado claro. Hoy han presentado en la Asamblea Nacional lo mismo que han hecho en los últimos diez meses. Que si Maduro renuncia, que si Maduro no es venezolano, que si te vamos a llevar a la OEA, vayan para la OEA a ver televisión de nuevo. Que si nos van a llevar a la Corte Interamericana, que si no hay democracia. Ellos, los que han violado históricamente la democracia, los que en la Cuarta República persiguieron, asesinaron, torturaron a nuestro pueblo, que no han reconocido la constitución bolivariana, ellos, los del golpe de estado del 2002, los de la Guarimba, los del paro petrolero, ellos nos van a hablar a nosotros de democracia, bien descarados que son. Si algo este pueblo es, es profundamente democrático. Ahora, la democracia significa respetar al pueblo. La democracia significa respetar la constitución. La democracia significa respetar las instituciones que están en nuestra constitución. Que no les gustan las sentencias del tribunal, eso es problema de ellos. A nosotros no nos gustó la sentencia del 2002, que decía que no hubo golpe de estado, y la catamos. Porque somos respetuosos a la constitución, somos respetuosos a la democracia. Ellos, no va a haber referéndum, se lo dijimos. No por culpa de nosotros, por culpa de sus errores. Bienvenido sea Chávez. No se pusieron de acuerdo en enero, febrero, marzo, abril. Y cuando empezaron a hacer el referéndum, metieron 600.000 firmas chimba. Los tribunales hicieron lo que tenían que hacer, como lo han hecho en el pasado en Venezuela, y como lo han hecho en muchos países. Garantizar el respeto a la constitución. Ahora vienen, como niños malcriados, a amenazarnos. Ahora vienen, como niños malcriados, a tirársela de malo. No, creo que no nos conocen bien. El 5 de enero creían que en seis meses caíamos. Porque creían que si nos asfixiaban económicamente, nosotros nos íbamos a pelear, nos íbamos a dividir y nos íbamos a rendir. No saben de dónde venimos. No saben que por nuestras venas, corre la vena de ese libertador. Corre la vena de nuestros indios, de nuestros negros. Sepan los dirigentes de la oposición, que preguntan qué van a hacer ahora. Primero, nada de lo que ellos hacen tiene validez jurídica. Así que pueden hacer con ese acuerdo lo que mejor les parezca. Este chavismo, esta revolución, este pueblo, siguen para adelante. Pero segundo, ante cualquier intento de violencia, ante cualquier intento de guarimba, ante cualquier intento de fraude, vamos a hacer lo que nos enseñó Chávez. Lo que nos enseñó Bolívar. Vamos a estar más unidos que nunca. Vamos a luchar más que nunca. Vamos a batallar más que nunca. Y vamos a vencer. Yo les pido, compañeros y compañeras, mucho pulso. Serán muchas las provocaciones que nos lanzan. Y ustedes saben que a nosotros no nos falta coraje. Si algo tiene esta revolución, es bolas y ovario. Pero una cosa es el coraje, y otra cosa es que vamos a caer en las provocaciones de ellos. Nuestra fuerza, nuestras rabias, nuestras alegrías, nuestra capacidad de movilización, la decidimos los chavistas, no la oposición. Y vamos a estar. Ellos han dicho, nos vamos para la calle. Nosotros no vamos a decir, nos vamos para la calle. Porque nosotros todos los días estamos en la calle. Estamos en los barrios. Estamos en las comunidades. Afrontando las dificultades. Oye, dicen que ustedes no ven las dificultades. Claro que las vemos. Todos los días las vemos. Y por eso es que el presidente Nicolás Maduro está concentrado en levantar los precios del petróleo. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro está montado en levantar la producción nacional. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro ha dicho, los pocos recursos que tenemos, vamos a administrarlos mejor, con los CLAP, para que le llegue a todo el mundo con el poder popular organizado. Nos faltan muchas cosas por hacer, sí. Pero las cosas que vamos a hacer no son las que ellos nos dicen. ¿Y qué dicen ellos? Paren las misiones. Paren las viviendas. Paren las pensiones. No nos da la gana. Llegó esta revolución para defender al pueblo, no para maltratar al pueblo. Llegó esta revolución para hablar allá por los que nunca tuvieron voz. Para hablar por los indios, por los negros, por la piel tostada, por los del barrio, por los del campo. Para hablar por nosotros. Y mientras nosotros estemos ahí, no se van a parar las misiones. No se va a parar la misión vivienda. No se van a parar las pensiones. Así que no vamos a hacer lo que ellos digan. Vamos a hacer lo que hemos hecho durante los últimos 500 años. Vamos a luchar, vamos a batallar y vamos a vencer. ¡Que viva el pueblo chavista! ¡Que viva el pueblo revolucionario! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás! Un abrazo para todas y todos. ¡Viva a los viajes!